Hoy en Mi Negocio conoceremos los pormenores de la Feria Tecnoagro Perú 2011 que se realizará en Lambayeque. Del 7 al 9 de julio se realizará en Lambayeque la Feria Tecnoagro Perú 2011, uno de los eventos más importantes para el sector agrícola, agroindustrial y agroexportador. Allí se busca agrupar los últimos adelantos tecnológicos en maquinarias, insumos y servicios. El anuncio se realizó en el Museo Tumbas Reales de Cipan. Este evento reúne a todo este tipo de proveedores y nosotros esperamos, de acuerdo a lo que ya tenemos enregistrados, esperamos una cantidad de 5.000 visitantes durante los tres días. Las autoridades del gobierno regional y municipal de Lambayeque consideran de vital importancia llevar esta feria a sus tierras porque coincide con los objetivos de desarrollo económico-social de la actual gestión. La organización también anunció a más de 150 empresas proveedoras provenientes de seis países, entre los que destacan España y México.